Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordialmente, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias en México. Te saluda la voz nuevamente de este canal dándote la bienvenida a un video más de una excelente noticia que quiero compartirte. Hablaremos sobre todos ustedes queridas amigas y queridos amigos universitarios, hablaremos sobre su beca Benito Juárez, referente al próximo pago de dos bimestres por diez mil trescientos pesos. Hay que conocer a detalle la información, sabemos que obviamente pues el siguiente va a ver la manera de cobrar pues estos dos bimestres, pero hay que tener muy bien claro todos los detalles referente a este pago y del por qué. Así que beneficiarias y beneficiarios de las becas Benito Juárez que cursan el nivel superior, pues hay que poner mucha atención porque se ha dado a conocer las fechas en las que estarán cobrando su primer pago correspondiente al año dos mil veintitrés. Las becas Benito Juárez son apoyos destinados a alumnos, alumnas de distintos niveles educativos, cuyo objetivo es llegar a estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios para lograr concluir de manera satisfactoria sus estudios. Es por esto que el gobierno de México otorga estos apoyos que en el año dos mil veintitrés tuvieron un aumento y este aumento son distintos entre los niveles educativos. Recordemos que estas becas aplican para nivel básico que es preescolar, primaria y secundaria, para el nivel media superior que es para preparatorias y para bachilleratos y lo que viene siendo el nivel superior que es para ustedes queridos amigos beneficiarios universitarios. ¿Qué creen? Pues hay muy buenas noticias para ustedes, alumnos, alumnas afiliadas y afiliados a este programa de las becas Benito Juárez, debido a que los programas del bienestar tuvieron un aumento para el año dos mil veintitrés y las becas no serían excepción, pues para el nivel educativo superior tendrá un aumento del cuatro punto dos por ciento, es decir, que ahora se les otorgará la cantidad de cinco mil ciento cincuenta pesos de manera bimestral. Pero ¿cuáles son las fechas en las que se estarían realizando estos pagos? Las fechas en las que los alumnos que cursan actualmente el nivel educativo superior cobrarán el primer pago de sus becas en el año dos mil veintitrés, se esperan que los pagos se lleven al cabo a partir de la segunda semana de febrero. En caso de que los pagos se retrasen, se estarían cobrando en la tercera semana siendo un pago doble. Entonces, los alumnos estarán cobrando la cantidad de diez mil trescientos pesos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo y abril. Aún no se sabe con certeza la manera en la que se otorgarán los pagos de las becas Benito Juárez, pero tomando en cuenta la manera en la que la coordinación nacional realizó los últimos pagos del año dos mil veintidós, podemos deducir que los pagos se llevarán de manera alfabética. Esto dependiendo a la primera letra del apellido paterno de los alumnos beneficiarios que cobren mediante depósitos bancarios. Mientras que los beneficiarios, que su método de pago es mediante sedes operativas temporales o el operativo de pago directo, tendrán que consultar la fecha exacta de su pago por medio de la plataforma de la coordinación nacional de becas y de igual forma es importante que estén pendientes de los comunicados que realicen los responsables de las becas en sus localidades. Así que queridos amigos, bendiciones, cuídense mucho y seguiremos notificando más información ante estas becas. Recuerden que brindamos información sobre lo que viene siendo becas Benito Juárez, que son federales, becas estatales que aplican para su gobierno de cada estado y al igual que también entre otras convocatorias. Por tu atención, muchas gracias y aún tenemos mucha información referente a todos ustedes jóvenes universitarios que aplican para la beca jóvenes escribiendo el futuro, que ya estamos a la espera de la próxima convocatoria. Bendiciones.